Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Más grande en todos los tiempos, hasta ahora, con ustedes, el señor Ricky Maravilla. Música Música A ver bien fuerte un sapuca y sucumano Música Arriba las manos para las cámaras, arriba las manos todo el mundo, vamos este sucumano, esto es la banda de ríos aquí Música 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 Fuerza, fuerza, un poquitito más arriba, más arriba y más. Ya te enamorada y triste te has quedado sola, sola. No se tengo que manchar, te puedes olvidar y te sientes sola, sola. Hola, por favor. Ya te enamorada y triste te has quedado sola, sola. Ya te toco para manchar, te puedes olvidar y te sientes sola, sola. Él se ha matado en tu vida, todos días viviste con él Heridas que son de tu alma, porque nadie le puede contar El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste El secreto que guarda la luna que se desviste ¡Gracias! 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 ¡Sepucay Tucumano! Bueno, bueno, ahora vamos a armar el trencito. Vamos a hacer un trencito. ¿Quién va a hacer la máquina carbonera? Ahí está, ¿ves? 90, 60, 90. Acá hay otra máquina. 120, 60, 180. Acá hay otra máquina. Un maquinoni, digamos. Bueno, vamos entonces. Todo el mundo haciendo el trencito, ¿ves? A ver, todo el mundo haciendo el trencito. El camarógrafo está tomando. Este siempre toma, de arriba. Bueno, mi querido amigo del camarógrafo. ¡Vamos entonces! Con el trencito, dice... ¡Arriba Tucumán! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de Boca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la gente se ve desesperada! ¡Para la gente se ve desesperada, porque desesperada es la fila criminal ¡Gracias! 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 Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélvete en mi corazón. ¿Qué te crees? Que de amor por mí te muere. ¿Qué te crees? Soy un tonto que te crees. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélvete en mi corazón. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélvete en mi corazón. ¿Qué te crees? Que de amor por mí te muere. Gracias a los mis amigos, cada vez más amiguitos son de la vida. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélvete en mi corazón. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Provincialita, provincialita, tu sueño realizar. Provincialita, provincialita, sé que lo vas a lograr. Los sueños de ahí están ¡Vamos! 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 Vení, 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 vení Vení de Catanquilla Haga un atrecido con riquímar a mí Y subir a tener alegría Y sentimos otro punto ¡Ataque indefendía! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va a continuar? ¡Claro que sí! ¿Va a continuar bailando? Allá saludamos a toda la gente de la pista bailable, ¿eh? Como así también a la barra que está allá que levantan las manos todos allá atrás los de azul ahí, toda la gente linda, ¿eh? Aquí también, aquí también. ¿Dónde está la barra de Ricky Maravilla? ¿Dónde está la barra de Ricky Maravilla? Lástima que no me prende la luz del público. ¿Dónde está el iluminador? Fuerza. Fuerza y dos aplausos para este gran artista, antes que nada. Ricky es un artista que tiene tantos años de trayectoria. Le voy a contar un secreto que quizás muchos de ustedes no saben. Fue el único norteño que se nueve en una par, nueve noches consecutivas. Fuertes los aplausos, loco. Después apareció Rodrigo, que Ricky sabe, con 13, pero el número uno del norte fue Ricky. ¿Qué tendrá ese pestizo? ¿Qué comienza? Señoras y señores, Ricky se tiene que retirar, pero si no hay aplausos para un gran artista, nos vamos todos a la casa porque no hay mejor reconocimiento para un gran artista que los aplausos, que los gritos para él. ¡Olé, olé, olé, olé! Ricky, ¿cómo? Para, para, ¿no se escuchó? ¿Escuchó algo? ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo? Se despide cantando para todos ustedes, con el grito de todos los tucumanos, el señor Ricky Maravilla. Muchísimas gracias, muchachos. Vamos a un momentito, maestro. Hola, maestro, para la música. Yo quiero sacarme una foto con todos los músicos y todo el público levantando las manos porque la vamos a sacar en todo Buenos Aires, la vamos a viralizar esta foto, ¿eh? Bueno, venga por acá todo el mundo. ¿Quién nos saca? La camarita. Rápido, a ver, a ver, a ver, alguien que me saque la fotito ahí. Bueno, a ver, a la cuenta de tres, todo el mundo, arriba las manos. Agachándose todo el mundo. Vamos, ahí está. Una, dos, tres, arriba las manos. Río Salí Esta es la banda Ahí está, ¿sí? Muy bien, muy bien, gracias chicos Vamos entonces Quiero agradecer a todas las mamis y a los papis Que los nenitos de 7 meses en adelante Están bailando con Ritmo Maravilla A través de YouTube Con las canciones de la granja Estoy primero en Latinoamérica y en Europa Con los videos de las canciones de la granja Un norteño, realmente estoy orgulloso Y bueno, fuimos abriendo camino para todos los grupos Que están actualmente en la actualidad Y yo me siento re orgulloso Porque hemos creado esta tanta fuente de trabajo, ¿eh? Vamos entonces ¡Música Maestro dice! Vamos, 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 vamos Cuando dicen que no se goza Que no se goza Cuando dicen que no se goza Que no se goza ¡Ay, ay, ay! ¡Los bolsos mejor que sueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Los bolsos mejor que sueño! ¿Cómo dicen que no se goza? ¡Que no se goza! ¡Que no se goza! ¿Cómo dicen que no se goza? ¡Que no se goza! ¡Que no se goza! Ay, 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 mi amor son mi corte dueño Ay, 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 mi amor son mi corte dueño Que bonito, corre el agua debajo de los arrendos Y así corre la mi amor y no queda más grande Que bonito, corre el agua debajo de los arrendos Y así corriera mi amor y no queda más grande Palma, 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 palma Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu crees Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu crees Que bonito, corre el agua debajo de los arrendos Así corriera mi amor y no queda más grande Que bonito, corre el agua debajo de los arrendos Corre el agua debajo de los arrendos Así corriera mi amor y no queda más grande Chao amigos, hasta la próxima Gracias a la banda de Río Sanín Gracias a todos los visitantes A toda la gente linda que viene de otros lugares Gracias a todos los visitantes Ricky Maravilla quiere agradecer a Miguel Moyano Producciones A Miguelito, Carlito y toda la familia Como así también El aplauso para el amigo sonidista Muy bien es el sonido maestro El amigo locutor, el amigo cámara y mis músicos Ahí está Martincito, Federico, Martín, David Sandro y Horacio Chao amigos, chao Tucumán A ver Ricky, vení Ricky, vení Ricky Un fuerte aplauso a Ricky Maravilla Si, me parece Fuerte aplauso a Ricky Maravilla Gracias, gracias Gracias por el espectáculo Lo vamos a nombrar entre toda la gente El embajador del carnaval en el Club San Juan Si, fuertes los aplausos a Ricky Gracias, gracias al Club San Juan De la banda de Río Sanín Y seguimos, seguimos nosotros ¡Suscríbete al canal!